Que tengas feliz cumpleaños amiga mía Mi canto será el regalo en este día Con todo el amor del mundo te abrazaré Feliz cumpleaños amiga querida Feliz cumpleaños amiga querida Que tengas feliz cumpleaños amiga mía Mi canto será el regalo en este día Con todo el amor del mundo te abrazaré Feliz cumpleaños amiga querida Feliz cumpleaños amiga querida Feliz cumpleaños amiga querida Feliz cumpleaños amiga querida Gracias.